La etapa en la que ha sido relativamente cómoda la excepción de las condiciones adversas y meteorológicas que ha habido el mundo... El tránsito en frente de ti... Estoy sentiendo ti... Te daré el cielo y te daré el cielo y te daré el cielo... Te daré el cielo y te daré el nuevo mundo... Te daré el cielo y te daré el cielo... Te daré el cielo y te daré el cielo... Estoy trabajando de nuevo en el lado de ti... En el lado de ti... Te daré el cielo y te daré el cielo... A su lado Andy Sleck... Cuando vemos que se mueve Rafael Valls de nuevo, llevándose a Juan Magárate con él... Y BMC superactivo... Y otra vez Steve Moravito... Rafael Valls, el jovencito corredor del equipo Futon Serveto... Que se ha llevado con él a Juan Magárate... Y Steve Moravito, el suizo de BMC que se había movido al principio de esta ascensión... Lo habían cazado... Y ha cogido ahí la rueda de los dos corredores españoles... Cuando de nuevo Andy Sleck... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!